El Corazón ¿Quién me ha regalado el corazón? Te has puesto un beso y una flor Y te despierta el sentimiento ¿Quién es el dueño de esa pasión Que te ha llenado de ilusión Inolvidable esos momentos? ¡Oh! Lo que pasó como amistad Me fue robiendo el corazón Y poco a poco junto a ti Nació la historia de este amor Con un besito y un te quiero Me vuelve loco esa mujer Y cuando la mañana llega Ella me alegra el amanecer Para mi chichi Contigo Quiero sentarme y ver Un lindo atardecer Allá en el infinito Mirar El cielo y las estrellas Y cada una de ellas Te robaré un besito Contigo Quiero sentarme y ver Un lindo atardecer Un lindo atardecer Allá en el infinito Mirar El cielo y las estrellas Y en cada una de ellas Te robaré un besito El cielo y las estrellas Amén 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 Por ese sol que me ilumina El sentimiento en mis canciones Y el gran detalle que me inspira Un montón nuevo de ilusión Por ese sol que me ilumina El sentimiento en mis canciones Aquel detalle que me inspira Un montón nuevo de ilusión Swing ¡Garapito! Swing ¡Garapito! Swing Swing ¡Garapito! Swing Swing Producción 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 Música ¿Quién te ha regalado el corazón? Te ha puesto un beso y una flor y te despierta el sentimiento ¿Quién te ha regalado el corazón? Que te ha llenado de ilusión inolvidable en su momento Música ¿Quién te ha regalado el corazón? Te ha puesto un beso y una flor y te despierta el sentimiento ¿Quién es el dueño de esa pasión? Que te ha llenado de ilusión inolvidable en su momento Música Lo que pasó como amistad me fue volviendo el corazón Y poco a poco junto a ti nació la historia de este amor Música Como un besito y un te quiero Me fue volviendo esa mujer Y cuando la mañana llega Ella me alegra el amanecer Música 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 Contigo Quiero sentarme y ver Un lindo atardecer Allá en el infinito Mirar En el cielo hay las estrellas Y en cada una de ellas Te robaré un besito Contigo Quiero sentarme y ver Un lindo atardecer Un lindo atardecer Allá en el infinito Mirar En el cielo hay las estrellas Y en cada una de ellas Te robaré un besito Y en cada una de ellas Música Música Entre cuidona para mí Música 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 Por ese sol que me ilumina El sentimiento en mis canciones Aquel detalle que me inspira A mundos nuevos de ilusiones Por ese sol que me ilumina El sentimiento en mis canciones Aquel detalle que me inspira A mundos nuevos de ilusiones Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música